Su permiso, Presidenta, compañeras diputadas, diputados, público en general. Yo creo que no es correcto confundir a la ciudadanía. Yo creo que no es correcto decirle a la ciudadanía que esta legislatura está trabajando en lo oscurito. Yo creo que no es correcto decirle y hablarle a medias a la ciudadanía por el hecho de no haber votado a favor de una propuesta. Quiero aclarar y quiero ser muy específico. No había tal dictamen, era un proyecto. Y tan es así que la compañera Peralta hizo unas observaciones y propuso y se le aceptó. Si hubiera estado compañero diputado, el dictamen ya listo, no hubiera pasado y no se hubiera aprobado lo que la compañera Peralta propuso. En ese sentido, yo sí quiero decirle a la ciudadanía que esta decimaquinta legislatura sigue trabajando y se va a seguir esforzando por hacer las cosas transparentes, de frente, y que por supuesto a nadie se le acuerda la libertad de expresión. Y por eso estoy acá, para aclararle a la ciudadanía que lo que se hizo ayer es histórico. Lo que los legisladores hicieron en esta decimaquinta legislatura, en estos últimos días, es histórico. Estamos de verdad complacidos de lo que viene para las finanzas para nuestro Estado. El Ejecutivo está en armonía con el Legislativo por el bien de Quintana Roo. Y eso es de aplaudirse. Hoy estamos trabajando de manera transparente, nada de lo oscurito. De verdad, esto tampoco es un teatro. Esto es un trabajo serio de los y las legisladores de este Estado de Quintana Roo. Más respeto, y eso sí lo pido desde esta tribuna, más respeto al trabajo de todos y cada uno de nosotros. Es cuanto, Presidenta. No habiendo observación alguna, de la ciudad de Quintana Roo.